Kevin Roll, yeah Bad Bunny, uh-huh El dinero, la casa, los carros, la perra, la vida me apesta Sus mujeres se pasan mirando pa' ver si conmigo se acuestan Todos los que no me creían ahora quieren hacer una oferta Porque tenemos flow demasiado y huevota fuera del planeta Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo Así la mato tranquilo, así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos Yo entiendo que no saben conmigo ni que sentir No saben si odiarme o si una foto a pedir Suele pasar, es que estamos espectacular Las mujeres nos buscan pa' chichar si una es tuya Lo siento, yo os cojo el azar Solo sabemos ganar, ustedes solo se saben goder Así que qué más te puedo decir Así que si no hacen los goles lo tienen que ver hacer Estamos tranquilos, no pensamos en nada Tenemos todo lo que nos faltaba Toda la puta tan desesperada Lujo y sexo cruel, mía tendencia Así que vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así lo mato tranquilo De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos Yo vivo tranquilo, tiro pa' atrás Dinero y culo, tengo de más Me toque pa'l infierno, tú no te vas Yo tengo de todo, yo tengo de todo Vivo tranquilo, cabrón Yo tengo a tu puta enrolándome un blon Por party son quince papeles Película porno en todos los hoteles Ya mismo seis millos, quiero todos los carros de lujo Acientos en pieles Me invité, compré todos cuchis pa' que me los modele Y pa' los míos unos rifles que al diablo son fieles Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así lo mato tranquilo De Colombia pa'l mundo Yo soy el que mueve los kilos Yeah, 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 yeah New King Bad Bunny, baby Kevin Roldán Kevin Roldán Bad Bunny, baby K.R. Time a beats El High O.B. on the drums Dizel Elujian Dizel Elujian Dizel Elujian King Records Capital Music Cuando escucho un Lambo Oh, tu casa baby Soy yo Así lo mato tranquilo Sonido Elujian Oh, tu casa baby Y la con信is